Mi nombre es María González. Y yo tuve cáncer, pero vencí el miedo, porque no estaba sola. El Estado peruano ha puesto en marcha el Plan Esperanza, que nos permitirá a todos acceder a la detección temprana del cáncer. Y si estás afiliado al Seguro Integral de Salud, tendrás acceso gratuito al tratamiento oncológico. La esperanza renace. Perú. Progreso para todos. Progreso para todos.